Lo que pasó, a ti te lo cuento, no creas que no dolió, o que me lo inventó, así es que se dio. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné, con algo que a él le hacía mal, miles de canciones en mi mente y él me lo anotaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Y es mal amante la fama, no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene, se te va. Sabe que se da celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó, me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más. Puñaladita está su omisión en el pecho afilada, es lo peor. Es mal amante la fama, no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó, me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita. Está su omisión en el pecho afilada, es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Si me fuera y ya desaparezca, yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó, me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita. Está su omisión en el pecho afilada, es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Si me fuera ella desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita. Está su admisión en el pecho afilada, es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Se me fuera ella desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita. Está su admisión en el pecho afilada, es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Se me fuera ella desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita. Ya está su amición en el pecho afilada, es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Si me fuera ella desaparezca, yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita. Ya está su admisión en el pecho afilada, es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Si me fuera ella desaparezca, yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita. Ya está su admisión en el pecho afilada, es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Si me fuera ella desaparezca, yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita. Está su omisión en el pecho afilada, es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Se me fuera y ella desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita. Está su omisión en el pecho afilada, es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Se me fuera y ella desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita. Está su admisión en el pecho afilada, es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Si me fuera ella desaparezca, yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita. Está su admisión en el pecho afilada, es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Se me fuera ella desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita. Está su admisión en el pecho afilada, es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Se me fuera ella desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Se me fuera ella desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más. Puñalayita está su omisión en el pecho afilada. Es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Se me fuera ella desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más. Puñalayita está su omisión en el pecho afilada. Es lo peor. Es mal amante la fama, no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Si has aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya vienes se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella pero nunca la vayas a casar Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar La sangre le hierve, siempre quiere más Puñalayita está su misión en el pecho afilada, es lo peor Es mala amante la fama, no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella pero nunca la vayas a casar Lo que pasó me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalayita está su misión en el pecho afilada, es lo peor Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella pero nunca la vayas a casar Lo que pasó me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalayita está su misión en el pecho afilada, es lo peor Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella pero nunca la vayas a casar Lo que pasó me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalayita está su misión en el pecho afilada, es lo peor Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella pero nunca la vayas a casar Lo que pasó me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalayita está su misión en el pecho afilada, es lo peor Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella pero nunca la vayas a casar Lo que pasó me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalayita está su misión en el pecho afilada, es lo peor Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella pero nunca la vayas a casar Lo que pasó me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalayita está su misión en el pecho afilada, es lo peor Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella pero nunca la vayas a casar Lo que pasó me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve, siempre quiere más Puñalayita está su misión en el pecho afilada, es lo peor Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Si me fuera ella desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella pero nunca la vayas a casar Lo que pasó me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalayita está su misión en el pecho afilada, es lo peor Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera ella desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca No hay manera que desaparezca No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella pero nunca la vayas a casar Lo que pasó me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalayita está su misión en el pecho afilada, es lo peor Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera ella desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera No hay manera que desaparezca No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella Si quieres duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalaita Está su omisión en el pecho afilada Es lo peor Es mala amante la fama No va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Es demasiado traicionera Y como ella viene Se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene Se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalaita Está su omisión En el pecho afilada Es lo peor Es lo peor Es mala amante la fama No va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene Se me va Yo sé que será celosa Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión De que esta obsesión se me fuera Se me fuera Y ya desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Es mala amante la fama Y no va a quererte De verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene Y como ella viene se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Está su admisión En el pecho afilada Es lo peor Es mala amante la fama No va a quererme De verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene Se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión Se me fuera Se me fuera Y ya desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera No hay manera No hay manera Que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte De verdad Es demasiado traicionera Es demasiado traicionera Y como ella viene Se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quieres Si quieres duerme con ella Pero nunca la vayas A casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalaita Está su admisión En el pecho afilada Es lo peor Es mala amante la fama No va a quererme De verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene Se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera No hay manera De que esta obsesión Se me fuera Se me fuera Ella desaparezca Yo aún no he aprendido La manera No hay manera Que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte De verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se te va Yo sé Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar Y como ya Yo lo confiaré Pero nunca me la voy a casarte Es malo Y yo Y yo